Hola, hola, hola. Ahora sigue siendo martes, octubre 17, octubre 17. Aquí estoy exactamente en la intersección de la avenida El Dorado, que también se llama calle Avenida 26, y la NQS que es la avenida 30, allá atrás. Esa de allá, esa de allá es la 30, la que va por allá es la 30, y esta que pasa por debajo de mí, esa es la 36, la avenida El Dorado. Y mi hotel, está ahí atrás de ese edificio, de allá que siempre lo reconozco cuando estoy en el taxi. Exacto, la 30, y ese edificio siempre lo reconozco. Allá atrás está el Mederi, que es un instituto médico. Mederi. Aquí estamos en Bogotá. Un tráfico increíble. Bueno, esto es normal, todos los días, a cualquier hora, este es el tráfico que hay. Un tráfico que hay, un tráfico que hay en la cara. Gracias, señor. Gracias. Y aquí, entonces sería la 26, El Dorado. Sí, tengo que tener un Slurmaker. De 15 sabores. Sí, lo meso en todo. Deja de edificio. Otra vez. ¿Ve? Bueno, gracias. Adiós.